¡Tenegorio! Obviamente mi buen español, obviamente siempre cuando leen el título y dicen, ya los moluscos, va a entrevistar a Tito Nieves. Sí, lo tengo conmigo de frente. ¡Tito Nieves! ¡Tonieve! ¡Taya mi mala! ¿Qué pasa papi? ¿Cómo tú estás? Papito, yo soy fanático, fanático tuyo y este podcast. ¿En serio? Te lo juro por Dios. ¿Cuándo tú descubriste a Molu? Pues tú sabes que yo he hecho entrevistas contigo en la emisora cuando estaba con La Peluda. Sí, cuando estaba con Burbuena. Y desde que tú te reinventaste con este podcast, yo soy fanático, fanático. Brutal. Mi esposa también lo puede reconfirmar. Yo te lo dije también. Sí, sí. He visto casi todas las entrevistas y yo... Es como estar en un basque en el room en que tú coges un número, espera que te llame. Ajá. Y la penúltima vez que nos vimos, tú me dices, Tito, quiero entrevistarte. Pero yo no tenía ese tiempo porque yo estaba de viaje. Y le dije a mi esposa, algún día me van a llamar. Y gracias por la oportunidad. No, no, gracias. Chico, a mí cada vez que alguien me dice eso, yo lo valoro muchísimo. No me vayan a malinterpretar. Lo que pasa es que de donde uno viene y como hemos ido escalando poco a poco, que una persona como tú me narre esto, para mí es surreal. ¿Por qué? Porque Tito Nieves, toda la vida lo vi, con éxitos, ganando premios. Lo escuchaba en el radio de mi papá. Escuchábamos Z93, ahí estaba Tito Nieves. Escuchaba Sal Soul, ahí estaba Tito Nieves. Y de repente, yo siendo un joven, este... Ya sea por lo de viejo, dale. No, no, no. Pero puñeta. Yo le digo, coño, mano, este pana. ¿Sabes? Te he escuchado a Tito Nieves y que Tito Nieves diga, mano, yo estoy cogiendo un número porque yo quiero que Bolusco me llame para que él me entreviste. Y entonces, yo muy dentro de mi corazón, yo quiero entrevistar a Tito Nieves. A mí, realmente, pues para mí esto es bien emocionante y sumamente grave. Gracias, papá. Gracias. Tú sabes una cosa que hay entrevistas que uno lo hace y no agradan tanto. Bueno, hay que hacerla. Pero esta yo siempre la quiero hacer. Qué bueno. Qué bueno y agradecido. Qué bueno. Qué bueno. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está Tito Nieves, puñeta! Tito, 36 discos, 50 colaboraciones y 31 sencillos musicales. Vamos a arrancar desde lo más básico. Yo quiero tratar de desglosar esto y contar el orden cronológico como es. Desde tu infancia, desde donde naciste, la vida con tus padres, cómo fue todo eso, lo que te inculcaron versus lo que realmente empezaste a hacer de adolescente y llegando al adulteo. O sea, ¿dónde naciste? Yo nací aquí, en Río Pilar, de Puerto Rico, en 1959. ¿Nosotros días? Sí. Por eso se me escuchan en Z, en Radio Voz, entonces. Pero, no, llevó, a los 30 días, mi papá había tomado una posición en Nueva York, un trabajo. Y mi mamá, yo nací acá, porque mi hermano mayor nació en Nueva York, y mi mamá estaba ocho meses embarazada. No dejaban viajar. Y en eso, pues, la dicha de nacer en Río Pilar, de Puerto Rico. Y a los 30 días, pues, me dieron la pata y terminé allá, en la ciudad de Nueva York. Ah, ok. Terminaste, entonces, naciste en Puerto Rico. Pero me creé en Nueva York. Te creaste en Nueva York. Y como, obviamente, tú eres puertorriqueño. Seguro. Tú dices que eres boricua y toda la vuelta, no hay problema con eso. Una cosa es decirlo. Por ejemplo, yo entrevisté a Fat Joe los otros días. Sí, no, yo lo vi. A mí me encantó, yo lo vi. Entonces, le dicen, no, yo soy puertorriqueño. Sí, sí, sí. A mí que nadie me diga que yo no soy boricua. Entiende, cómo uno siente, criándose en Nueva York, cómo tú sientes la puertorriqueñida y cómo tus padres te inculcan. No, tú eres de esa tierra que está ahí, esa isla pequeña que está allá. O sea, cómo tú sientes la puertorriqueñida. La diferencia es que en casa la cultura puertorriqueña siempre se vivió. En casa no se podía hablar español. A mi inglés. Usted tenía que hablar español, obligadamente. ¿Qué pasa? Que mi papá, desde los cinco años hasta como los 14 años, nosotros vacacionábamos en Puerto Rico por dos semanas, un mes. Y yo llegué a ver muchos de los shows, me recuerdo, Alta Tensión, Cambia, Cambia, muchas programaciones que no se estaban viendo en Estados Unidos en aquel entonces. Y siempre aquí pasábamos hasta los Reyes. Acá en Puerto Rico. De hecho, cuando ya yo estaba en primer grado, segundo grado, yo le contaba a los muchachos norteamericanos, está las Navidades, está los Reyes. A veces va a estar, los Three Kings. O sea, ustedes no entienden eso. ¿Qué pasa? Que esa cultura puertorriqueña, le doy gracias a papi y a mamí, que siempre nos estuvieron en ese tipo de vida. O sea, yo creo que no es que uno sea más puertorriqueño que otro, porque hay padres que salieron de aquí de Puerto Rico buscando una mejor vida en aquel entonces. Y eso es lo que mi papá hizo. Tú sabes, le doy gracias a Dios, porque Nueva York es una ciudad muy importante para nosotros los puertorriqueños. Se dieron a conocer en los años 50, 40. fueron los primeros latinos que te llegaron a reconocer, porque obviamente somos ciudadanos americanos. Pregunta. Si tus papás no hubiesen tomado la decisión de irse de la isla de Puerto Rico a Nueva York, Tito Nibes no hubiese sido el artista que hoy es. No sé, no sé, porque yo creo que eso está en los genes, eso está en la sangre, porque mi papá toca guitarra. Y tengo un tío que se llama Miguel Ángel Amadeo, que también era compositor de canciones como Los que me vayan a dar, que me lo den en vida. ¿Le escribió? Sí. ¿Que me lo den? Sí, en vida, sí. Y de ti depende de tu labor, muchas canciones. ¿Y qué pasa? Yo creo que eso está en la sangre. Eso ya está en la sangre. Ok. Ok, sí, yo creo que sí. ¿Y cuáles fueron tus primeros inicios en la música? Rockero, rockero. Yo nada, yo... ¿Rockero? Sí, sí. A mí me encantan los Beatles. ¿Fanáticos de qué banda? Los Beatles. Los Beatles, seguro. Cuando llegaron en el 64, yo tenía cinco años, había un show norteamericano que se llama Ed Sullivan Show. Y yo siempre quise ser eso, yo quise ser artista. Yo cogía el palo de escoba y hacía la mímica frente a un espejo. O si no, el cepillo de mi mamá, de pelo, como un micrófono. Pero siempre me encantó lo que es la música. Yo empecé a tocar un poco de guitarra, toqué bajo y tocaba batería. Ya. Y me encantaba... ¿Sin coger clases? ¿Ah? Sin coger clases. ¿Y lo dominaste? Sí. ¡Wow! Sí, sí. Pero el canto fue el que más me encantó. Pero yo siempre le he dicho, yo conozco muchas historias, por ejemplo. Conozco historias de gente que aprendió a tocar guitarra con bolita y no se sabe realmente el pentagrama, pero para nada. Tú sabes que el pentagrama es un idioma completamente distinto del idioma de la música. Eso tú tienes que estudiarlo. Hay gente que simplemente no se sabe el pentagrama, pero toca buena guitarra. Y la aprenden por ojo. Eso es un talento. O sea, que tú me digas que tú aprendiste a tocar bajo, que tú aprendiste a tocar guitarra y también... Eso no todo el mundo tiene ese talento. Es que, mira, Molucco, yo no sé cantar. Tú no sabes cantar. Oye, oye, lo que estoy diciendo. Lo que falta de respeto. No, 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 no sé cantar. Yo no sé lo que hago con la voz. Si alguien me pregunta, Tito, ¿cómo domino yo esto? No sé. ¿Tú nunca cogiste clases de canto? Nunca. ¿Tú nunca has escuchado? Nunca, nunca. Tito Nieves nunca ha cogido clases de canto. Te lo juro por Dios. Esa voz tuya es natural. Dios te la regaló. Dios me la dio. Dios me la dio. Cuando tú subes ahí arriba. Hey, baby, I like that, that. Uy, así. No, 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 no. Me humilló. Me humilló. Me acaba de humillar con un huy. Con un huy me acaba de humillar, Tito Nieves. Oye, no, Papiro. Tú sabes una cosa que... Me dijo, cállate, cabrón. Eso no es para ti. Entrevísta, mí, cállate. No, Papiro. No, no. Tú sabes una cosa que yo le digo a la gente, especialmente a los jóvenes, porque me piden consejos. Yo le digo, mira, yo no tengo... No es que no quiera. No tengo esa palabra de decirte, mira, esto, lo único, descanse, estudien de los discos que hemos dejado y los pioneros y los que no están con nosotros ya, los discos de Héctor La Voz, Frank y Ruiz, escuchen. O sea, y yo creo que uno nace con eso, hermano. No, Tito Nieves nunca ha cogido clases de... Oye, Marcante, ni tampoco. Hay muchos de nosotros. Pero es una malicia. Es una malicia. ¿Tú aprendiste ser locutor? Nunca cogí clases de ser locutor. Eso está ahí, papi. Pero es un natural, vamos. Un natural. Pero hay un grupo de personas que piensan que hacer esto es tan fácil que no respetan. Por ejemplo, en mi vocación no la respetan. Mucha gente. Piensan que estar aquí sentado y modular la voz no es un talento, que de repente yo tengo un rondón de preguntas y cuando tú me respondes algo, yo me voy por otro lado sin estar aquí, que eso no es un talento. Entonces le faltan el respeto a eso. Obviamente la música, el canto, lo respetan mucho más que lo que yo hago. ¿Entiendes? Porque piensan que esto es fácil. Como esto es hablar y como la gente habla, piensan que sentarse aquí frente a este micrófono, frente a esta cámara, en esta silla, es fácil. Yo te voy a confesar algo. Yo ahora mismo estoy nervioso. ¿Sabes por qué? En todas las entrevistas que yo hago, siempre estoy nervioso. Donde se me quita el nervio, en la tarima. Es una cosa increíble, hermano. Es increíble, increíble. No nervioso porque estoy con Morusco. En todas las entrevistas. ¿Entiendes? Soy así. Sí, porque lo más seguro, tratando de entender, no, que me dices que no cogiste clases de canto, que aprendiste a tocar guitarra, bajo y batería por instinto, por ojo. Pues básicamente, toda la vida tú aprendiste a hacer música, pero no estabas preparado o no te gusta mucho el hecho de, mano, lo que hay que hacer para que la gente me escuche. Porque recuerda, o sea, tú tienes que hacer un disco, pero para que la gente te escuche cantar, me representa que tengo que hacer promoción. ¿Qué son promociones? Pues son entrevistas. Y lo más seguro a ti, o no te gustan, o te sientes nervioso porque piensas que puedes lucir mal o 20 cosas. No es que no me guste, a mí me encanta la promoción. Oye, tengo una lista de cosas que hacer y en casa nadie me ve, pero que me siento más incómodo. Yo estoy en una tarima, ya las canciones están hechas. Y si se me olvida la letra, te tiro el micrófono y la cantas tú. Es tan fácil como esta. Vivo en un mundo de mentiras. Fabricando fantasías. Para no llorar. Es la verdad, es la verdad. Y hoy día te meten tres monitores gigantes ahí, tú puedes leerla como un karaoke, te metes la gafa y nadie ve que tú estás leyendo la letra. Es decir, el trabajo de ustedes es más difícil que el de nosotros. A que hay 100%, casi 100% de improvisación. Sí, porque tú no te levantas igual todos los días, Molusco. No. No. O yo no quería entrevistarte, por ejemplo. Te quiero felicitar como es padre con tus hijos. Eso sí, eso me encanta. Me encanta, me encanta lo que estás haciendo con tus hijos. Sí, ha sido un proyecto de monídalo de adolescentes. Hacía un proyecto bonito, me he unido más con mis hijos. Y quisiera incluso, tú sabes, en mis momentos privados, tener un poquito más de... Comparto mucho con mi hijo y con mi hija. Y eso nos une más. Tenemos una confianza y a veces con el poco tiempo que tengo para verlos, a veces fuera de cámara, hermano, siento que siempre estoy con ellos, entiendes. De acuerdo. Es una cosa bien bonita y permite también a los demás padres tener una comunicación con sus hijos. Y tú sabes una cosa, esa es una cosa que yo perdí con el hijo mío que falleció, porque en aquel entonces, pues, estaba... en mis comienzos. Y el ego, el ego masculino, ¿no? Y titulé por aquí, titulé por acá. Y después me metí en ese vicio de la cocaína y el alcoholismo. Y fallé bastante, le fallé bastante, le fallé bastante en mi hijo. Vamos a hablarle... Ya que era uno de los temas que tenía, de la muerte de tu hijo de 24 años, murió de cáncer. Seguro. Y ahí es que viene la canción Fabricando Contasías. Y también tengo el tema de las drogas, el vicio, el alcohol, la cocaína. Yo admiro cada persona que se para frente a un micrófono en una entrevista y hable de los vicios crudos. ¿Por qué? Porque allá afuera, ahí, mucha gente nos está viendo, que tiene un familiar, o sea, un hijo, un papá, incluso. Ahora mismo hay una persona viciosa seguramente viéndolo. O una persona limpia hace tres meses, que necesita de tu historia. Y lo más seguro es que hay un padre allá afuera que no ve mucho a sus hijos porque es medio cabrón y que necesita que Tito Nivel le diga, papi, yo fallé como papá. Mi hijo de 24 años, seguramente tú sufriste más la muerte de tu hijo. Más que porque murió, porque no estuviste presente en un montón de momentos y dijiste, no me lo disfruté. Seguro. No sé, me estoy adelantando a tu historia. No, 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 no. Oye, le pedí hasta perdón antes de mi hijo fallecer. ¿Le pediste perdón a tu hijo antes de morir? Sí, antes de morir. Yo dije, yo sé que te fallé bastante veces. No era intencionalmente tampoco. Pero la adicción fue la que me tenía agarrada. ¿Qué tan adicto estabas? En la cocaína. ¿Qué tan adicto? ¿Tan adicto? Yo nunca, oye, no vas a ver un video mío ni en una foto mía bajo las condiciones de un arrebato. Porque yo lo que hacía, yo fallaba. Yo fallaba en el sentido no iba a las presentaciones. Un año fallé con el conjunto clásico como 30 presentaciones. No aparecía. Encerraba en un cuarto, un hotel, o lo que sea. Sí, yo estuve en cinco tratamientos. Pero la ironía de la vida, yo nací en Río Piedra, Puerto Rico. Me vine a sanar con un doctor que se llama Ricardo Soler en el Hospital Metropolitano en Río Piedra, Puerto Rico. Hace 33 años. Y llevo, gracias a él. Sanar y salir del vicio depende casi a un 100% de la persona, independientemente de cuál es el tratamiento. Seguro, pero hay que tener también esa fundación de familia, ese apoyo familiar. Porque el adicto se siente solo. ¿Sabes cuántas veces le prometí a mi mamá, a mi papá, a la que era mi esposa en aquel entonces? Y recaía. No era mi intención de recaer. Pero la adicción es así. Háblame del primer paso a ser adicto. Antes de ser adicto. ¿Cómo caes a él? Yo, cuando me inicié en la música, lo primero, yo fui atleta en toda mi vida. Jugué mucho deporte, mucho deporte en la ciudad de Nueva York. Cuando entré a la música, fue chévere. Comencé con el ciajillo, el traguito. Creo que era 43 con leche. Con los coca-cola. Más fresa imposible. Esos tragos baratos, digo. De repente ve a Tito Neto y dice, papi, usted es whisquero. 43 con leche. ¡Wow! No, ¿y qué pasa? Lo próximo que me diga es que bebe Midori. No, no. Es que en el 78, en el 78 me inició como cantante y corista de Héctor Labó. ¿Verdad? Héctor Labó. Mira esto. Héctor Labó. Me recuerdo que tenía un billete de uno y tenía cocaína adentro. Héctor Labó. Héctor Labó. Y Héctor Labó me dice, tú ves esto. Nunca te metas esto. Porque vas a terminar así como yo. Te lo juro por yo, hermano. Y yo nunca me diviso con Héctor Labó. Ese fue el consejo de Héctor Labó. Héctor Labó. Ese fue en el 78. Cuando me inició con el conjunto clásico, y yo siempre recuerdo, yo fui tímido. Pero yo vi otros pioneros, no quiero mencionar nombres, que siempre iban al baño. Un corillo, un corillo. Pero yo quería formar parte de ese corillo. Hablando gente heavy en el negocio. Y siempre, siempre. Y recuerdo que uno de los músicos de la orquesta, pues, oye, vamos a tratar este, este, el otro. Ven un pasecito. No sentí nada. Pero ese pasecito le cogí el gustito. Oye, podía funcionar, pues, un gramo de perico, dos gramos de perico, como si nada. Lo que pasa es que no sabía que a través de dos años me iba a cometer un adicto. Me iba a cometer un adicto. Un adicto. Wow. Y para el 86 fue donde yo tuve que internarme en mi primer hospital de rehabilitación. O sea, que estaba súper adicto. La historia va, estoy llevando la entrevista y hay mucho. ¿Te tengo loco? No, no, no. Estoy pegado. Si yo estoy pegado como entrevistado, yo no quiero saber la gente allá afuera. Hay muchas partes que quiero cubrir dentro de la historia que acabas de narrar. Primero, desde cómo conoces esto en la voz número uno. Pero quiero ir a la parte de tu hijo, que la dejamos en pausa. Tu hijo de 24 años muere de cáncer. Narras que le pides perdón por el tiempo que tuviste sin él o los momentos donde no estuviste como papá. Obviamente, narras también que el vicio lleva a que hagas un montón de cosas que están en contra de ti, porque ya tú no te estás controlando tú. El vicio te controla. Es la cosa. ¿Qué tanto fallaste como papá? Obviamente, pues, yo le decía a su mamá que lo preparara. Cuando estaba pequeño, tenía como sus 4, 5, 6 años. Y lo dejaba preparado. El muchacho entusiasmado que su papá. Lo iba a buscar y nunca apareció. Dios. Dices eso y me acuerda, me transporto al episodio de Fresh Prince de Will Smith. Ya. Cuando llega su papá, que lo va a buscar después de años sin verlo. Y, dale, nos vamos. Vente, te vas a ir conmigo. Vamos a salir y toda la cosa. Y de repente el papá llega que le apareció un trago a ver si tuvo que ir. Y se va. Y entonces ahí con tío Phil se abrazan como que ese es su verdadero papá. Ese capítulo nunca lo olvido. Entonces, narras eso. Imagino que tú contar esto hoy, ok, menos que lo superaste un poco, pero como que nunca se supera el 100%. No. Porque tú mismo lo narras de que mi hijo estaba vestido y lo dejé vestido. Nunca lo busqué. Y tengo una cosa que para mí fue difícil porque yo me crié con los mejores padres en el mundo, del mundo. Los mejores padres en el mundo. Mi papá cumple ahora en enero 95 años. Mi mamá se fue hace 10 años. Pero la mejor época de los 64 años que tengo fue mi niña. Nunca sentí inseguridad. Nunca sentí temor. Nunca me faltó nada. Yo estudié en escuela católica toda mi vida. Fui un niño mi lado. Yo quise darle eso a mi hijo. Pero la adicción no me dejaba. La adicción te controlaba. Cuando vas a pedirle perdón a tu hijo antes de morir. ¿Él te dijo algo? Sí. De hecho, mi hijo ya tiene su... Como el último mes. El último mes. Y yo le digo, Omi. Tienes que tener mucha fe en Dios. Me dice, papá, ¿habrá un Dios? Le dice, sí, ¿por qué te dice eso? Me dice, ¿por qué me estoy muriendo yo? Yo nunca tenía problemas. Yo no usé droga. Nunca fui a la cárcel. Y ahí mismo fue que yo le dije, Omi. Te quiero pedir perdón. Por las veces que yo nunca estuve en tu vida. Económicamente nunca le fallé. Pero físicamente sí le fallé. Steve Jobs, antes de morir, narra, creo que fue en una entrevista o en un libro, que no importa la cantidad de dinero que él tenía, no le curó su cáncer del páncreas. Eso es. Y imagino que para ti era medio impotente, una impotencia enorme el hecho de que tú estabas trabajando, estabas pegado, ganando mucha plata. Esa plata no pudo salvar a tu hijo. Es bueno. Ahí es que tú te das cuenta que la vida es un hilo. Y que por eso es que todo el tiempo la gente dice, papi, hay que vivir. Hay que vivir. Hay que vivir. Y uno dice, sí, 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 pero no vivimos. Yo tengo una frase que yo tuve mucho coraje con Dios. ¿Por qué? Porque cuando él me da esas palabras, me dice esas palabras, pues me chocaron el corazón. Y yo le digo, la verdad, ¿por qué se lleva a mi hijo? ¿Por qué no se lleva a el hijo de este que está dándole pela a la mujer o este o lo otro? ¿Qué pasa? Que una persona que me dice, Tito, hay que comprar un libro que lleva por título cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. ¿Hay un libro que se llama así? Sí. ¿Por qué a la gente la cosa malas le pasan a la gente buena? No, porque a la gente buena. Te lo recomiendo para que le entienda lo que es la vida en sí. ¿Y qué pasa? Que cuando yo leo ese libro, uno de los primeros capítulos, si no me equivoco, fue de un muchacho que se hace médico y la esposa era enfermera. Y ellos son cristianos de nacimiento. Y a él le da un cáncer terminal y a los seis meses se muere. No se te pregunta, pero son cristianos, oye, son seguidores de Dios. Es que la vida no hace sentido para ti. Pero la vida no es para que tú la entiendas, es para que tú la vivas. Es así. Yo vivo mi vida así hoy en día. Yo tengo 24 horas para vivir la vida. Porque lo que yo hice ayer, ya es historia. Lo que viene mañana, yo no sé, Molucco. Si yo te digo, Molucco, no vamos mañana y amanezco muerto. Es así. Sí, pero eso es que si podemos hacerlo ahora, vamos a hacerlo ahora. Ah, sí, seguro, papá. Seguro. Pero la frase favorita del ser humano es, papi, mañana le metemos. Sí, eso, pero, ¿cómo dice la canción? Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Nunca sabe. Pero tú sabes una cosa, todos los días, un aprendizaje. Y si en este día tú no aprendiste algo, fue un día perdido. En el caso de Tito Nives, si no aprendió con los cantazos que la vida era. Uf, su hijo muera a los 24. El vicio del perico, el alcohol, los cantazos de la vida. Si tú realmente estás altura, dejo, tú tuviste la ley de la muerte. Oye, el corazón abierto. Tengo una enfermedad, un virus que me dio, Molucco. Y yo llevo, voy a cumplir 33 años ahora, este año que entra. Yo no fumo, no vuelo, yo hago siesta todos los días, me cuido. ¿Hacen el amor? No, tampoco. Preguntó a mi esposa, está contenta por ahí. ¡Ay, se oye, se oye! ¡Habró, habló! Tú sabes que yo le dije eso a una joven. Ella me dice, Tito, ¿qué tú haces para mantenerte? Y mire, mi amor, como poco. Hago un poco ejercicio, pero cero sexo. Me dice, cero sexo, me quedo gorda. Yo hago el amor, yo hago el amor ahora. El sexo termina, bañas y te vas. No, imagínate. El amor te queda en la cama. Oye, pero yo disfruto la vida. Yo estoy viviendo en la mejor etapa de mi vida ahora mismo. Yo le dije a mi esposa, porque desayunamos todas las mañanas, le dije a mi esposa y a Anel, en este estado de mente que estoy, y cómo me siento, este es el estado de mente que yo quisiera morir. Porque tengo una santa paz y tranquilidad, mamá. Una cosa increíble. ¡Qué bueno! Ok, dentro de la primera historia que me estás narrando, cubrí la parte de tu hijo, que me parece maravillosa, pero que, gente, los inicios con esto en la voz. Yo creo que me puedas narrar tu experiencia con esto en la voz, siendo corista de él. Pero también hay un behind the scenes que mucha gente no sabe, y es los momentos duros con esto en la voz. Estás hablando de que él, dentro de un dólar, un billete de uno, tiene perico adentro. Todo el mundo sabe de qué murió esto en la voz. También a la gente, la gente hoy venera a esto en la voz, lo idolatra, lo recordamos con mucho cariño. Incluso, yo creo que la gente que vivió la época de él, se deben estar arrepintiendo del hecho de cómo lo trataron al final de su carrera. Porque, aunque sí vimos las imágenes de la Valdoreotti de Castro aquí en PR, en aquella funeraria, o sea, en aquella funeraria histórica, o sea, de Héctor Lagos, pero al final de su carrera estaba bien solo, el público le dio la espalda, claro. Seguramente si él estuviera vivo, o él bajaría al momento y nos diría, papi, yo me lo busqué, ¿entiendes? Porque yo no llegaba a los espectáculos, yo me fui a 20 veces, yo me lo busqué, pero al final del día lo trataron feo. ¿Sabes una cosa? Como yo te dije ahorita, uno tiene que tener, uno tiene que tener ese apoyo familiar. Yo nunca vi eso de la parte de Héctor Lagos. ¿Qué pasa? Héctor, aparte de ser mi ídolo, fue vecino. Fue vecino mío. Yo compartía mucho con él, con Puchi, con sus hijos. Además, su hija Leslie vive acá en Puerto Rico, su hermana Patricia también vive acá en Ponce, Puerto Rico. Y Héctor, yo disfruté bastante, Héctor, fuera, fuera del escenario. Héctor no estaba andando arrebatado a todo tiempo, hermano. ¿Siempre? No, hermano, es una imagen que la gente lleva a Ender y no es así. No es así. Vivió en la vida normal, hermano. ¿Pero qué pasa? Sí, obviamente se vio en los videos, en las fotos. Sí, tengo una adicción mala. Bueno, la película de Mike Anthony J. Low narra toda la parte de la droga todo el tiempo. Pero por eso que esa película no llegó al éxito. ¿Por qué? Porque cuando comienza la película, me enseña que es arrebatado. Héctor, cuando llega a Nueva York... Marc Anthony haciendo un papel cabrón de él. Sí, no, tremendo. Y Yanafé también. Porque yo no creo que Yanafé llegó a conocer a Apuche. No sé, no estoy seguro. Y Marc, pues, conoció a Héctor porque Little Luis Vega es el sobrino de Héctor Labo. Ese es el hijo de Patrice. Pero la imagen entonces que todo el tiempo que hicieron vender de Héctor era que siempre estás arrebatado y me estás diciendo que no. No, 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 no. Yo te lo juro por Dios. ¿Y qué tal fue trabajar con Héctor Labo? ¿Qué tanto aprendiste con Héctor Labo? ¿Qué tan...? Siempre está el debate de cuál ha sido el cantante más duro de la salsa. Y obviamente, cuando tú estás muerto, pues, tienes como que 15 pasos, cien pasos adelante porque siempre van a decir que eres tú. Este, pero ¿qué tan cool fue trabajar con él? Héctor Labo, imagínate, yo contemplando una carátula de Willy Colón, Héctor Labo, de hecho, ha ido, le he hecho la culpa porque estoy en esta música. Porque, obviamente, cuando está la época de Tito Puente, el gran combo con el bugalú, pues, sí, mi papá tenía esos discos, pero cuando entra... ¿Qué es eso? Yo estoy contemplando una carátula de Willy Colón y Héctor Labo. Y después llega la carátula de Tidepende, Héctor Labo, en la carátula. Y yo recibo una llamada de Héctor Labo cuando sale el comediante, que es en casa de mi mamá. Y yo cojo el teléfono, le digo, ¿ah, no? ¿Con quién hablo? Y me dice, ah, con Héctor Labo, ¿puedo hablar con Tito Negro? ¿Quién? Sí, pues, yo no era conocido. Me dice, Tito Negro, por favor. Yo le digo, ¿quién es este? Y en puñetas, Héctor. Yo le digo, Héctor, ¿cómo estás? Y ahí fue que me dijo, mira, José Mangual se va de la agrupación para grabar el disco El Campanero, y yo quisiera que tú formaras parte como cantante y coresta. Porque ya tú estabas cantando. Yo estaba cantando con una orquesta así marrón, una orquesta local. Ok. O sea, que ya tenía, ya había un demo. O sea, ya se estaba escuchando un rumrum que hay un cantante por aquí. Se llama Tito Negro. ¿Y cómo recibiste esa noticia? O sea, no, él me dice, tú conoces mi música. Yo conozco todos tus repertorios. ¿Ya estando pegados? Sí, sí, porque ya yo... Eso es una humildad cabrona. ¿Tú conoces mi música? ¿Cuántos éxitos ya tenía Héctor Labo en la calle? Pero te estoy hablando de Héctor Labo como solista, que estaba el Todo Poderoso. No estaba hablando de Willy Colón y Héctor Labo, estaba hablando de Héctor Labo. Que ya existían los éxitos con Willy Colón. Pero él tenía un disco que, de ti depende, ahí estaba Todo Poderoso. El Todo Poderoso. Ese es el señor. Y después vino Comedia. Comedia era el cantante. Sonoro, 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 sonoro. Sonoro de mamé. Y yo hacía todas esas voces con Héctor. ¿Tú hacías todas las voces con Héctor? Todas las voces con Héctor. Sonoro, sonoro de mamé. Sí, pero ¿qué pasa? Lo bueno era que cuando Héctor llegaba tarde, pues decían, ponen el nene a cantar. Y yo era el nene. Y yo, hermano, con un miedo increíble, porque la gente quiere a ver a Héctor Labo. Claro. Pero él siempre me dio ese voto de confianza. Siempre, hermano, Héctor Labo. ¿Y qué cantaste en diferentes... No, yo cantaba Bilongo, yo cantaba Paraíso de Ursura. Ya donde vengo del paraíso de Ursura. Yo cantaba ese tema, cantaba Tus Ojos. Y te digo, me dio un listado de canciones para yo cantar mientras llegaba. Yo recuerdo una anécdota, porque yo no tenía carro en aquel entonces. Y él vivía en Queens, yo también, en el condado de Queens. Y él me busca en un Cadillac nuevecito. ¿Qué pasa? Que tenemos que tocar en el corzo a las once y media. Y él me busca a las once. Todavía faltaba para llegar. Casi llegando al club, el padre del carro, y abre el bonete, oye, se ensucia el asmado. ¿Qué está haciendo este señor? Cuando llegamos al corzo, el dueño del corzo, un italiano se llama Tony Ramón, ¿qué no le dijo a Héctor Labo? Mira, hijo de la gran puta, ¿qué coño? Esta gente te está esperando, ¿qué tiró a otro? Le dice, Tony, mira, el carro se me quedó estorbiado. Como que el mecanio, como que el mecanio. No, pero nada, oye, yo, 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 callado, callado. Bueno, ya se me da todo. ¿Qué le insadenaba? No, Héctor tenía, mira, Héctor tenía una magia, esto tiene una magia, y el que conocía a Héctor, lo que son todavía, el montarlo, mangual, que están por ahí viviendo, eran los hombres que tocaron con él muchos años. Y yo, te digo, Héctor era así, una persona increíble. Héctor no sabía quién era. ¿Héctor Labo no sabía quién era? No sabía lo famoso que era. Era tan sencillo, era pueblo. Eso, eso, eso es bien importante decirlo, porque lo más seguro, la parecía, bueno, hoy en día con las redes sociales, yo creo que, pues tú te das cuenta quién eres mucho más rápido, ¿entiendes? Hoy en día una persona con un tema pegado, se cree Dios. Con un tema pegado, se cree Dios. No, papi, tú sabes, niveles, qué nivel, cabrón, qué nivel. Mira, la carpeta llena de éxito, como esto, esos son niveles. Uf, esos son niveles. Y te digo una cosa, Héctor era bien, bien, bien pueblo, bien sencillo. Es más, Héctor en un viaje, él le dio al Bam Boy, el pasador de primera clase, y se sentó con los muchachos atrás. ¿En serio? Sí, el Bam Boy hay que montarlo de equipo. No, sí, el Bam Boy, él es bien, bien pueblo, bien pueblo, jíbaro, y Héctor imitaba a Daniel Santos, Ramito, Héctor, le pusieron el cantante a los cantantes, los mismos cantantes de Fania, a Héctor Lago. Wow. Sí. Obviamente, pues, el servicio de las drogas fue terrible, aunque tú me dices y me narras que no siempre estaba así. No. ¿Qué tan fácil en aquella época conseguir drogas, mujeres y todo? papá. Ay, New York, man. Imagínate, habían 60, 60 club nocturnos. Yo tocaba con un clásico de 10 a 14 bailes semanales. Wow. Una cosa increíble. Yo toqué cinco presentaciones en una despedida de años. Wow. En una esquina, Molusco, en la 52, estaba Casa Blanca, Rosem y Panima y se llenaban todos. En la 86, estaba el Corso, Wednesday, Barney Goose. El que conoce Nueva York te lo dice lo que estoy hablando es la verdad. 60 club nocturnos. Wow. Una cosa increíble. Y las mujeres llovían. ¿Lo puedo decir, verdad, mi amor? Sí. Sí. Esa es la cuarta. Esa es la cuarta. Esa es la cuarta. Ella no vive esa época. Ay, 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 ay. Se escuchó. La cuarta es la última. Esa es posa súper chula. Esa es la buena de mi vida. Sí, sí, sí. Qué bueno. La cuarta es la vencida. ¡Uy, yo sé! Tú cambiaste ese. Sí, yo me quedo aquí. La cuarta es la vencida. La cuarta es la vencida. Yo tengo una canción que dice, no me queda más. Qué época. Cuando piensas de todo lo que has vivido en frío en tu casa. Estás en frío en tu casa, estás desayunando con tu esposa y de repente te da por recordar todo lo que has vivido en Nueva York, todas tus presentaciones en despella de años, tu amistad con estos labos, fuiste corista de estos labos, con todas las agrupaciones que estuviste, estuve pago como solista, diste una buena pegada, tienen grandes éxitos. Pero piensas que, obviamente, no cogiste clases de canto, no cogiste clases de música, nada por el estilo. ¿Cómo Tito Nieves puede resumir eso cuando está en frío en tu casa? ¿Qué tú piensas? Yo pienso. De tu éxito. Yo pienso, y le doy gracias a Dios todos los días. Todos los días, monosco. Mi esposa, te lo puede decir, y yo le dije a ella, si yo llego a morir, dile a los malditos que no lloren por mí. Ya he disfrutado mi vida, ya he gozado, hermano. He gozado. Ahora, no quiero morir, yo quiero seguir gozando, porque yo tengo, ya la edad donde quiero morir, los 100 años. Y me faltan todavía 36 años. Muchos. Sí, y quiero seguir gozando. Pero, si me tocan, porque no lloré por mí, porque yo he disfrutado bastante. Qué duro. Con las palabras de calle, yo jodí mucho. Y jodí bastante. ¿Qué tanto jodías? Uf. Yo no tengo sida, porque Dios siempre me cuidó. Guau. Sí. Te ibas al Gareta, cabrón. Mucho payú, mucho de todo. Sin condón. Sí. Sí. Siempre había la Biblia, pero el condón no está. ¿Y a qué hora es? Oye, son los dos de la mañana. Siempre está la Biblia. Y mi esposa, yo solo conté toda mi esposa, ella lo sabe. Ella lo sabe. Coño, la Biblia está, pero el condón, ¿dónde está? Y a las dos de la mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuento protegido de Dios. Adiós. Oye. Oye, pero en todos los casos no es igual, señores, no lo cojan así. no. Hay que protegerse, acaban ese condón. los niños no. No, no, no. No te digo, lo que pasa, era otra época. Otra época. Claro, definitivo. Hoy en día, la cosa ha cambiado bastante. Hangueabas con Celia Cruz, tengo una lista de gente con quien hangueaste y compartiste, Stevie Wonder. Stevie Wonder, Johnny Pacheco, Héctor Labo, Tito Puente, Corío de la Fania. Immanuel Miranda. Immanuel Miranda. Ese señor yo lo amo en todo mi corazón. Immanuel Miranda. ¿Está vivo de milagro? Uf. A mí, ese es un lado que me chocó bastante porque estuve en casa como dos meses, tres meses antes. Decredir el derrame. Terrible. Y te digo, Ismael, yo lo conocí en el 77 cuando estaba grabando con un público. No me digas que es muy tarde allá. Yo estaba en el estudio de grabación, entré con Johnny Ortiz, un gran compositor. Y esa persona que tú la conocías por primera vez te da ese abrazo. O sea, ese abrazo. Y Ismael siempre me mostró mucho cariño, mucho amor. que duro. ¿Cómo fue conocer a Stevie Wonder? Stevie Wonder, hay un muchacho que se llama Ricky Ricardo que es locutor de una emisora norteamericana y él es cubano. Y me dice, Tito, Stevie Wonder quiere conocerte. Yo, guay. me dice, no tú a él, él a ti. No, sí, o la canción a laica, le encantaba. ¿Qué pasa? Que estamos en un concierto en Maris Square Garden de salsa y le digo a Raf Mercado, Rafi, Stevie Wonder va a llegar esta noche y dice, Stevie Wonder va a llegar, fíjate eso. Pues yo, me gusta la broma y esas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre llega, yo le digo a Rafi, el hombre está abajo, pues dile que suba. Pues viene con su asistente, bueno, viene, y yo estoy cantando a laica y sale Stevie Wonder a cantar conmigo. Te lo juro, eso está grabado, lo tienen por ahí en YouTube, lo puede buscar. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Cuando sale y cantamos la canción, tengo una prima que estaba... Pero no la habían ensayado. No, no. Él llegó. Sí, él llega, porque a él le encantaba la canción. ¿Qué pasa? Que cuando, cuando hay una prima mía que está mirando el show de Madison y llama a mi mamá, le dice, tía, mira, a ti tú cogió a todo el mundo del pendejo. ¿Por qué? Porque dijo que si vio Stevie Wonder era Julio Zavala imitando. Porque Julio Zavala estaba haciendo un show en ese entonces y él imitaba a Stevie Wonder. Ok. Sí, no, es Stevie Wonder y yo hice un par de shows con Stevie. Hicimos los premios Alma que para ese entonces lo estaba produciendo Jennifer Lopez y Eva Langoria. Estoy viendo, ahora mismo estamos viendo en pantalla el momento. Wow, hace varios años, ¿qué año fue esto, papi? En 98. Por ahí, eso fue lo que dije, 28. Wow, en 98 tiene 18 años, mira para allá. Pero nosotros ya, ya teníamos como dos o tres cosas que me, yo había hecho con él. Ok. Ok, ya está. ¿Ese eres tú? Sí, esa era, está ahí a 60, 56, pesando 376. Estabas allá. Pero oye, con todo eso, mira para mí, una confianza increíble. Tú sabes que yo nunca me sentí menos. ¿Y daba buena estilla así? Papá, siempre, siempre, la vuelo de menos. Mira cómo se diría aquella. Adiós. Sí, porque ya está gozando a lo mejor, está hasta el liviano. no. Oye, yo nunca tuve el problema en ese departamento. Oye, yo te digo, yo creo que era más mujeriego cuando gordito. ¿Eh? Sí, una cosa increíble. Y todas flaquitas de seguro. Ajá, sí, quería llamar para la casa y yo, llamar humilde. Vámonos, ¿qué hago más? Yo te doy albergue por esta noche, corazón. ay, yo disfruté, yo disfruté. Qué bueno, qué bueno, pero obviamente cuando estaba Steve Wonder, estamos hablando de que, pero señores, tú eres un ícono, tú eres un animal. ¿Seguro? Entonces de repente, tú también eres otro animal. Lo que pasa es que muchas veces, mira lo que pasa, no sé si me logras entender, tú eres un animal, tú eres un bozarrón, pero muchas veces cuando te dicen, mira, mira cómo te dijo Ras Mercado, Steve Wonder, ¡Ah! No, nosotros como latinos, nosotros somos los mismos que los menos medios, nos apreciamos nosotros mismos. Nos vemos muchas veces inferior que al Estados Unidos, y entonces digo, no, wow, 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 wow. Sí, porque esa mezcla en aquel entonces no se está viendo tanto. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que ese disco pegó tanto, Alayka, la gente pegó tanto, tanto, y después la empresa lo cogió, Burger King ese, y lo hizo internacional. Pero, ¿cuándo tú escribiste Alayka, el Estado? No. ¿Quién lo escribió? No, lo escribió Tony Pavón, con ministro, Tony Pavón, que tenía Tony Pavón en la protesta. Él fue quien lo escribió cuando estaba con Peter Rodríguez en los tiempos del Bugalú. Y ya estaba grabada. Eso fue en el 67. Y tú la regrabaste. Y la regrabé en el 94 para una película que no hizo tanto. Y en el 96, un muchacho le añade la música de fondo del disco. Y fue que explotó. Y esta canción pegó más que la original. Sí. O sea, tú fuiste el que la hiciste popular. Sí. Más internacional. Más internacional. Digo, la regaleada la cobró él, con mucho gusto. Sí, esta fue más internacional. ¿Tú no cobras ni nada de esa canción? No. Nada. No. Tito Nieves no gana nada de esa canción hoy. Pero está bien, por la presentación gané bastante. Bastante. Yo hice, yo recuerdo en aquel entonces que llamaron para mi servicio para cantar esa canción con una, ¿te recuerdas? No la cassette, el DAT. La DAT, es cierto. Ah, la DAT, DAT. Era más pequeña. Más pequeñito. Yo iba con eso y dos muchachas bailando usando tanga. Pero me hicieron una propuesta para cantar en los clubes gays. Los clubes gays. Oye, te digo, yo le he cogido una gira a eso y pagaron bastante. Te estoy hablando, yo cantaba en 15 minutos y me ganaba 20, 25 mil dólares. 15 minutos. Es que a dar tres canciones. ¿Y cuántas hiciste? Y a ver, en una noche yo hacía dos y tres. ¿Sí? 75 mil. Sí, no hay orquesta, es un DAT. Tú lo pones así, ¿cá? Es más, yo le hacía el cuento a Gilberto Santa Rosa y me dice, si quieres, yo te cargo la DAT, se me pagaron. No, oye, en el mercado norteamericano es así. 75 mil en una noche. En una noche. Tito Nieves llegó a ser. Te estoy hablando, te estoy hablando los 90, 96, 97, 98. Tito Nieves llegó a ser millonario. ¡Uf! Seguro todos los días. Todos los días. Eras millonero. Y sigo siendo millonario. Eres millonario. Eres millonario. Caray. Pues recordate lo que dijo Steve Jobs. Con todos los billones que tiene, no me acuerdo menú. La canción I like it like that, no sé si la estoy pronunciando bien, mi inglés es malísimo. I like it like that. I like it. Dilo tú y yo te hago coro. Yo creo que es mejor así. Esa canción, obviamente, la sampleó y la hicieron, la hicieron, obviamente, Cardi B junto a Bad Bunny y J Balvin. Seguro. Tampoco de esa cobras nada. No, no, no. Recuérdate, a mí me pagan por, ¿cómo se dice? Como artista. Claro. Pero el compositor, no. El compositor es Tony Pagón. Muy bien. Vuelves y traes los Steve Jobs que yo traje y ahorita no lo comenté, pero tú también, tu hijo muere de cáncer, pero a ti también te dio cáncer. ¿Qué año fue esto? En el 84. ¿Qué cáncer era? Era una glándula salival y un tumor canceroso, pero yo recuerdo moroco y a los 24 años o no. Y recuerdo que estoy en la camilla y me viene, lo primero, me viene, el primer médico me dice, mira Tito, te vamos a operar, pero te vamos a remover los nervios que controla el movimiento de tu boca. ¿Tú has visto gente que queda así como la boca y va a quedar así? Pues yo digo que Dios nunca me ha fallado. Al otro día llega un médico, pues este médico me tenía como cara de detective, hermano. Yo lo miré, pues para ese tiempo yo estaba en el vacilón y me llega este doctor y yo lo miro así y me dice, mi nombre es doctor Alvin Khan y voy a tomar tu caso porque me enteré que tú eres cantante y vamos a trabajar alrededor de los nervios de tu cara. ¿Qué pasa? Lo peor de este caso que tenga que coger quimioterapia, ¿verdad? Sí, todavía queda cáncer de aire. Yo recuerdo que esa noche yo escribí una carta, se la escribía a Dios y lo único que le pedí que me dejara cantar mi última canción. Yo te lo juro que cuando yo bajé de la sala de operación el médico le dijo a mi papá y mamá hay alguien allá arriba que ama a este muchacho que no tiene cáncer ya. ¿Después de la operación? Eso fue en el 84. ¿Que no tuviste que coger ni una quimio? No. Yo creo mucho en Dios. Y a veces cuando hablas de que crees mucho en Dios y obviamente le respondes a tu hijo porque tu hijo cuestionó, o sea, tu hijo cuestionó, le cuestionó a Dios, dudó, su fe, su fe cuestionó la fe. Obviamente está muriendo. Seguro. 24 años, joven. Tu hijo no se metió en droga, no, no el corno nada, entonces muere. Y muchas veces hasta yo le puedo cuestionar a Dios. Yo no tengo problemas en eso. Pero en tu caso, tú dices que tú estabas en el vacilón y ya lo hemos narrado durante toda la entrevista que no tengo que regresar a esa vuelta, entonces la gente sabe lo que estoy hablando. tú entiendes que Dios contigo fue bueno, pero te lo merecías. Muchas veces me pregunto y creo que mi esposa me regañó en un momento dado porque yo dije ¿por qué Dios me ha dado tanta bendición? eso no se pregunta. Yo, aquí donde tú me ves, pesando 155 libras, ¿cuántas? 255. Yo tengo un corazón noble. Yo no envidio a nadie. Yo, me gusta ayudar a la gente. Yo creo que Dios ve eso. yo no sé lo que es envidiar, yo no sé lo que es odiar en el sentido de quítate tú para ponerme yo, ¿sabes? como te dije, un niño mimado, a mí nunca me faltó nada. Qué bueno. Tito, te pregunto, dentro de las notas que tengo dice que sufriste de bullying cuando estabas en la escuela. ¿Qué tipo de bullying era? Y hoy no podemos reír, pero en aquel momento te llevó a afectar. No, me afectó bastante. Recuerda, yo cuando fui en el tercer grado, yo fui a una escuela católica y mi nombre de piel es Humberto, Humberto Nieves. ¿Qué pasa? La mayoría eran italianos y holandeses. Latino, en la escuela completa, como tres, cuatro. ¿Y qué pasa? Que este maestro lo cogió conmigo. Ah, ¿fue un maestro? Sí, fue un maestro. ¿Un cabrón? Sí, no recuerdo ni el nombre, pero mi papá un día me dice ¿qué te pasa? Porque tenía dolor de estómago, en un momento dado me hice la necesidad encima, tú sabes, porque, el temor, tú sabes, él me abochonaba frente a la clase. ¿Cómo te abochonaba? No, gritándome, diciéndome cosas, tú sabes, recuérdate, recuérdate, un maestro ya de 30, 40 años, yo estaba en tercer grado, ¿cuánto puedo tener? Nueve años, ocho años, me intimidaba. Pero mi papá fue y habló con un principal, el paso que habló con él y ahí se enderezó el hombre. Ok. Pero te gritaba full en... Sí, sí, y recuérdate que el único latino en la clase, no es lo mismo Humberto que Humberto. Exacto. Humberto Nieves, Humberto Nieves. Humberto no es el nombre, Humberto es bien, o sea, súper latino. Sí, sí, pero para ello tú sabes. Súper latino. Y estoy hablando de los 60, los años 60. Te haces la bariátrica, tú eres del corillo mío, de las bariátricas, este, un momento dado, te lo haces obviamente por la salud. Tuviste que tomar control de tu salud porque suicidías con un pesado de 340, 360 libras, esta entrevista hoy no existiera. No estuvieras aquí sentado o estuvieras encamado. Es la verdad. Mira, una de las cosas que a mí me tomó mucho para hacer eso porque yo bajaba su... Yo hice todas las dietas. Jenny, crees que el líquido, que... Akin, de todo. Es más, yo fui una vez, este, me hace rir porque yo fui una vez a hacer una dieta líquida. ¿Qué pasa? Que eran como 500 calorías. Eran 100 calorías en cada batida. Eran 5 por día. Pero cuando voy a registrarme, veo una tipa obesa. Y yo le digo en inglés, ¿esto trabaja? Está cabrón. ¿Por qué, coño? Está cabrón. Oye, oye, yo entro ahí y veo una persona que está más gorda que ella y yo... Esa es la presentación que está teniendo. Oye, es una cosa increíble. Pero hice todas las dietas. ¿Qué pasa? Yo me estoy tomando nueve pastillas al día para sobrevivir. Eran 5 para la diabetes, eran 2 para la presión, una de colesterol. Dios. Y una de... Pues el agua. Esto multiplica eso al día, al mes, al año. Son muchos. Muchos, muchos. ¿Qué pasa? Que cuando yo decido hacerlo, el médico mejor, tantito llegaste en un momento preciso porque ya había tocado tu hígado. Recuérdate que el hígado es el espíritu. Exacto. ¿Entiendes? Ahora, y lo digo aquí frente a las camas, no la recomiendo. Yo no soy el portavoz de esta operación. No, tampoco. Sí, no la recomiendo. Yo no soy el barato del... Sí, no, no. Hasta la bariátrica. No, 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 no. El público de la bariátrica tú no eres. Sí, hay una aquí que le dije, mira, hey, hey, buscado así, dos libras semanales, son ocho mensuales, son los veintiséis anuales. Tan fácil como eso. Pero, ¿qué pasa? Sé que aquí no suena bonito, la ejecución es la cabra. Ay, no, eh, eh, eh. Oye, lo que pasa, y yo sé que tú la pasas también, aquí tú piensas como gordo todavía. Ya yo lo controles, gracias. Oye, no, yo tengo un subibas, no, porque todavía tú estás en comienzo, yo llevo diecisiete años aquí. Sí. ¿Qué pasa? Lo más que yo he bajado son dos treinta, era treinta y seis de pantalón, pero yo peleo todos los días y tengo con los que me dio, yo con el virus que me dio el sistema linfático, yo retengo líquido todavía. Ok. O sea, es una batalla que tú sabes. Ok. Es todos los días. Pero, y yo como poco, todavía como poco, y tú sabes que el cuerpo no le hace falta tanta comida tampoco. El cuerpo no está diseñado para realmente consumir la comida como la consumimos. Es la cosa. El cuerpo está diseñado para consumir alimentación para tú seguir viviendo. Sí. Entonces, pues todos estos condimentos que le metemos a los arroces, a la bichuera, que son sabrosos, que me encantan. re maldita sucia. Con arroz con salchicha. Ay, María, qué cosa más. Con bisme, con pegado. Yo tengo una suegra, oye, la suegra mía, te amo, mi amor. La suegra mía cocina y mi esposa también. Oye, pero todavía le metes arroz con salchicha de vez en cuando. Sí, pero son tres, tres bocados ya, y el pegado se jodió. A mí, usted pastidió, perdóname. No, yo no. No, el sofrito, men. Mano, qué rico. O sea, hay una cosa increíble. Sí, yo siempre le digo a la gente, mira, mano, a la bariatría, yo te aconsejo bajarle peso. En el caso mío, yo me la hice porque ya no me quedaba de otra. ¿Viste? Pero es una alternativa bien sacrificada. Pero te felicito. Y bien invasiva. Le está dando duro al gimnasio, que es lo que hay que hacer. Yo jugué deporte toda mi vida. Búscate los primeros discos míos, conjunto clásico, yo pesaba 165, pero jugaba el básquet. Es más, yo veo a Asuna, te veo a ti jugando, los muchachos jugando así, yo le envidio. Pues ya no puedo jugar, porque la rodilla ya no me permite. ¿En qué momento fue que rompiste a engordar, pero de mente? En el 84. 84. Wow. Le di fula, chancho, a todo. A todo. A todo. Sí, y dejé de hacer ejercicio y todo, me descuiden. Pero antes de eso, busca, busca los discos. Sí. Hasta con esto lo he contado, estábamos con 185, 190, un 12 y pie. En el caso de nosotros que estamos en los medios, tú eres cantante, cantante mundial, y yo no estoy en los medios, eso ayuda mucho a uno mantener la autoestima bastante arriba, o por lo menos, tú sabes que no te afecta tanto. Pero llega el momento en que tú cuando estás solo, tú dices, tío hermano, qué carajo es esto. O sea, estoy 46 de pantalón, 48 de pantalón, qué bien es esta. Yo te digo una cosa, yo frente al público nunca me sentí gordo, porque el público, cuando ama el artista, lo protege mucho, lo protege bastante. Y yo nunca, pero que sí, cuando tú llegas, tienes que presentarte en tal sitio, y ese pantalón está apretado, y esa camisa está apretada. Qué malo es. Uy, qué malo. Y tú ahí, no papá, yo era artista de porno. ¿Cómo? Pues yo era artista de porno, por no ir al gimnasio, no tenía 3X, 3X. No hay nada peor que uno ser gordo, te pones una ropa para un evento, la ropa te queda apretada, tú sabes que no estás luciendo bien, pero tienes que darle porque no hay break. Pero una pregunta que te hago a ti, yo nunca vi ese lado tuyo como inseguro. Siempre fuiste seguro, ¿verdad? Siempre fui seguro. Yo también. Pero nos ayudó ser quienes somos dentro de los medios. Qué la cosa. Porque si hubiéramos sido Tito Nieves el que vende el Capurria, o Jorge Pavón el que está, qué sé yo, lavando carros, seguramente hubiera un complejo. Y había un complejo. Pero recuérdate también una cosa, que en la época mía eran los galanes. Hay muchos galanes que hoy en día son galones, no son más galanes. Sí. Yo no quiero me llorar, hay unos cuantos. Y un virazón a ver el Capurria. Ah, ahí yo veo Tito Nieves. Busquen bien. Sí, 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 sí. sí, sí. Hay una canción que yo la escuché de Daniela Romo y después le hizo Tito Nieves. Y yo siempre veía a mi mamá cantando esa canción porque esa canción era la canción oficial de una novela de aquella época. Luego tú la cantas y, hermano, yo creo que tú tienes un poco más de bozarrón que ella. Sí, porque ella cantaba bien. Pero ese coro es bien famoso y me hace recordar full la década de los 80 y 90. porque me transporta y es porque ¿cómo empezó? Era de mira que 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 esa canción esa canción cuando estamos tomando la la balada fusilada pues Sergio Sergio George fue que me propuso esa canción porque él la acompañó a Daniela Romo y esa canción también le pedimos permiso a Juan Gabriel y esa canción tiene una anécdota bien chévere a Juan Gabriel Juan Gabriel sí pero tiene una anécdota bien chévere porque cuando yo estaba con mi segunda esposa estoy viendo y como a las 2 de la mañana recibo la llamada a las 2 de la mañana que tú recibo una llamada es una llamada que en emergencia aquí murió o alguien que quiere sexo algo pues ¿qué pasa? yo cojo el teléfono humildemente y yo digo hola Tito ajá ¿quién me habla? exacto es Juan Gabriel ah bueno yo Juan Gabriel a las 2 de la mañana sí le estaban haciendo un homenaje no le estaban haciendo un homenaje a él en California con el cambio de la bestia Juan Gabriel ok él estaba llamando los cantantes que le hicieron homenaje eso imagínate yo con la esposa roncando al lado y es hola Tito y yo hola ¿quién es? ok es una anécdota pero esa canción una de las de las más escuchadas hoy en día como fabricando fantasía Almohada Marc Anthony me dice Tito cada vez que yo escucho Almohada yo no pienso ni en José José yo pienso en ti porque Marc Anthony cuando comenzó en los 22 yo me lo llevaba conmigo a la presentación ¿tú te llevabas a Marc Anthony? a Marc Anthony usted le puede preguntar con mucho gusto seguro Marc era un muchacho tímido tímido de hecho esa timidez se le fue para el canal no se le fue pero Marc Marc y le dijo a mi esposa también en una grabación que tuvimos con él hace como 3 años él dijo a mi esposa yo siempre quise ser como Tito porque Marc cuando entra a a la música él cogió una carátula mía y le dijo a Sergio yo quiero ser como él porque este habla inglés y canta en español y y le habla así al público y este y los otros y empezaste a hacer como un estilo spanglish que fue bien efectivo sí porque cogías también latinos que no habían nacido en sus países y los hacías parte entonces no dejabas no dejabas al latino de segunda generación y tercera generación se sentía identificado y una una de las cosas que cuando yo quise comenzar a grabar en inglés los mercados no quería pero yo quería porque hay muchos no solamente puertorriqueños muchos latinos que no dominan el idioma español exacto no lo dominan pero se consideran latinos y que pasa porque yo si quisiérame me metía en el mercado anglosajón full pero a mí lo que me da por estar bien es la salsa es la salsa y yo gracias a Dios le doy a a a Ras Mercado me dio la oportunidad en canciones como All We Love y I Like It Like That muchas canciones norteamericanas que hoy en día pues se escuchan encima de salsa yo tuve una conversación recientemente con Sergio George que estuve invitando junto con Lenita Vare y siempre hablamos de la salsa quiero que saquemos un espacio porque obviamente hablar de música la música del 2023 y específicamente la tropical y tu género pero eso también es el género urbano que obviamente es el que domina hoy este por lo menos lo latino lo domina Sergio George me dice y esto obviamente esto es una teoría de él es un dato que todavía no lo ha demostrado que puede pasar él dice que los únicos que pueden revivir la salsa son los cantantes de música urbana que empiecen a hacer salsa hay gente que puede coincidir hay gente que puede decir estás al garete obviamente respetamos demasiado a Sergio George es una eminencia una máquina un gran productor o sea este tipo es una bestia yo creo que dudar de Sergio George sería una estupidez tú crees tú confías en su filosofía crees realmente que los únicos que pudieran levantar la salsa son los cantantes de música urbana o no estás de acuerdo con esa teoría no, no esa es una opinión de él y hay que respetarlo porque lo que ha hecho a través de los años en la industria o sea yo lo he demostrado digo con mi carrera la carrera de Marc Anthony en la India con muchas cosas que ha hecho pero de estar de acuerdo con él no no estoy de acuerdo con él porque yo creo que hay mucho talento mucho talento que no tiene que ver con los urbanos ¿entiendes? y eso por más que se grave nunca se va a ver en un público porque el urbano tiene su clave y el salsero tiene su clave ahora cuando dice que la salsa está muerta me afecta ¿sabes por qué? porque te puedo enseñar no tengo el celular encima pero estaba sacando cuentas de 60 salseros que están activos si comienzo a decirte de Gran Combo Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel Llores Ibera Marc Anthony Cruz Porniche Oscar de León José Alberto Canario Tony Vega y sigo por ahí sigo por ahí llegué como 60 y viviendo bien Molusco cuando tú tienes una audiencia de de 180 a 200 mil fanáticas por noche en México ¿cómo va a estar un género muerto? Luis Fonsi aquí sentado te dijo a ti que el género que más está sufriendo es el de él en la balada ¿verdad? que Luis Miguel ha llenado toda la gira ahora porque no se escuche radialmente un género es que todo gira ¿ustedes recuerdan la época del merengue? aquí había 204 orquietas de merengue en Puerto Rico la vivís la vivís ¿verdad? y la salsa ¿qué? suonaba así ¿verdad? ahora para mí no se puede comparar la salsa con estos géneros porque la salsa tiene como 120 años de existencia para mí la salsa no es un género la salsa es una cultura y yo siempre digo mientras haya puertorriqueño haya colombiano mexicano peruano ¿verdad? de todo papi la salsa nunca va a morir o sea esos comentarios así me duelen ¿sabes por qué? porque desde que los últimos dos fenómenos se llaman Marky Anthony y Jerry Rivera salieron en el 92 sí hacen 31 años que no vemos un fenómeno como lo es el urbano yo fanático fanático de Viscosí fanático de Dariang y Don Manuel pero mira dónde está ahora Barboni Carollín Manoma ¿entiendes? eso es lo que yo quiero en la salsa de un productor tan famoso con tanto reconocimiento tanto grame decir eso y eres mucho aquí en esos muchachos que le están dando todos los días yo tengo a una joven que la considero como una hija Daniela Darkour para mí es una artista porque no solamente canta en español canta en inglés habla cuatro idiomas tiene una universidad baila anima creo que estaba filmando una película ahora en Perú aquí Norberto Vélez Norberto Vélez se llegó a reconocer más con el concepto de Roma que está buenísimo seguro que sí y Molusco se llegó a reconocer más con este podcast internacionalmente qué único ¿no? sí para que tú veas yo no creo digo Víctor Manuel grabó con con Barbones la mala 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 ¿qué le hizo a la carrera de Víctor Manuel? son dos cosas distintas ahora yo he visto lo que hizo serio con Lenín Tabara Tabare chévere tremendo talento tiene ese muchacho tremendo talento la salvación de la salsa no ahora tú quieres un productor que promete mucho Motif y Motif viene fuerte y viene con una cantidad de cantantes por ahí y ahí está Luis Figueroa ahí está también Ronald Borja Vázquez también ¿verdad? y Luis Vázquez oye te estoy hablando esto viene tal hijo de Yuri Rivera ¿cómo se llama? Moa pero esto viene viene fuerte viene fuerte ahora de unirse con los con los urbanos oye yo grabé con Nicky Jan hace 18 años atrás y la India ya no queda nada yo grabé con Tito Bambino yo grabé con Héctor de Fader yo grabé con Fat Joe pero no se ven los conciertos mismos porque el salsero quiere ver los salseros y los urbanos quieren ver los urbanos o sea que todos los éxitos que tú tienes con Urbano tú no los tocas en tus shows nunca porque no lo piden no lo piden al Bad Bunny no le piden a Manuil Veland no no lo veo no y hace poco grabé un coro con Maruma también que duro sí y tengo con gente de zona ahora que viene también para mí era imperdonable no hacerte esa pregunta en este podcast y hablar de música porque tú eres cantante tú eres músico y no tienes esa oportunidad sí está chévere saber tu historia el background tenerlo aquí documentado porque este podcast es un podcast que no tiene fecha de expiración seguro este podcast lo podemos ver hoy y en 15 o 20 años después 30 años después cuando realmente vayan a mi cuenta de Instagram y usted todo jodido todo arrugado yo me acuerdo en el 2023 que me busco entrevistadito nieve que en paz descanse que Dios te proteja y mira Bolusco ¿entiendes? mira Bolusco que cool se veía en este momento mira que jodido se ve ahora mismo ¿entiendes lo que te estoy diciendo? estos son este tipo de podcast y para mí era imperdonable realmente no no hablar de música no no papito oye yo te digo yo le tengo que dar su reconocimiento porque él en su momento dado hizo un cambio hizo un cambio como hizo un cambio Willy Colón esto es la voz porque antes de eso estaba Tito Puente Machito estaba Tito Rodrigo con Big Bang cuando viene dos trombones con Jordan James y un look diferente y pa 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 cambiaron cuando Sergio vino con D.L.G hizo un cambio drástico la urbanizó sí sí pero a decir ahora mismo que te va a hacer la salvación no no créemelo no son las nuevas generaciones cantando las nuevas generaciones que vienen y vienen full vienen full 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 mucho talento mucho 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 talento tú viste en el homenaje a Víctor Manuel o te quedaste con las redes sociales porque aparentemente alejadamente se te olvidaron el tema oye tú sabes una cosa Molusco eso ha sido la pesadilla más grande hermano ¿se te olvidó el tema? no lo que pasa es que en esa semana yo grabé como dos o tres temas diferentes tengo melodía en la cabeza y durante el ensayo tenemos el teleprompter y a mí no me gusta eso porque la mente se te hace vaga ahora mismo yo te digo Molusco dame el número de tu tío y tú no lo sabes antes tú lo sabías ¿por qué? lo tienes grabado ahí lo mismo que el teleprompter es una dependencia sí estamos ensayando estamos ensayando creo que sale Norberto Jerry salgo yo después sale Gilberto o Noel salí algo así pero todo está escrito ahí se ensaya como cuatro veces hermano porque estoy dependiente en esto y cuando suéltalo hermano que eso está apagado te lo juro por Dios hermano a mí se me trancó esto aquí y yo hago así mirando a ver si el de Noel se estaba prendido y también estaba apagado y yo no puede ser hermano y yo empecé hasta arreglar una cosa que pasa ellos querían querer los audífonos míos y no era eso que yo hice así como para taparme la mirada para mirar para allá era por un pánico tú sabes que se te tranca a ti te ha pasado eso en el aire claro me pasó una vez un show de standoff comedy ah no no puede ser que yo estaba solo en el escenario no 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 se me olvida la rutina siguiente se me olvida no 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 puede ser y yo tenía el tipo yo tengo siempre un tipo que me está diciendo el orden del show no el libre y se me dañó el apuntador y yo no lo escuchaba no lo escuchaba y me fui en blanco y le decía a la gente ustedes saben cómo es esto verdad que sí ustedes saben cómo es esto hasta que de repente lo escuché a la distancia y me dijo la palabra clave y yo lo cogí rápido de una pero esos segundos son horribles oye hermano te lo juro a mí se me trancó 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 qué pasa pero se pone mejor víctor me dice mira yo tengo choriceo dos días corrido el 3 y el 4 y el víctor yo cumplo año el 4 yo tenía otros planes no por un momento acompaña porque vamos a gufiar de esto chévere llego aquí creo que el día primero voy al choli ensayo con él no veo la letra la canción chancho me la sé otra vez cuando salgo mano empiezo y él tiene la letra ahí pero como yo me sentía tan confiado y empecé a cagarla otra vez y el que me ayuda es el que salva vidas yo ve no mano una cosa te digo tenemos una pesadilla con esa canción tengo ganas no una cosa increíble tengo ganas de volver qué hiciste qué hiciste la tiraste en los premios sí la tiramos no cuando la hice aquí con víctor no no en los premios resolviste sí sí porque después la otra mitad ya me lo sabía pero hay una parte me tranqué porque cuando miro al piso está negro negro de diablo pero tú tienes un voz a ronda cabrón que tú puedes resolver así estaba pero qué pasa que víctor cuando pues que me dijo estamos hablando de otra cosa y él me dice pero a mí no se movían las letras y yo le digo Michael Jordan falla y sigue siendo Michael Jordan oh qué duro es verdad ha fallado en el clutch y sigue siendo yo claro claro que sí claro que sí te digo una cosa no y víctor lo tuve yo en México es la primera vez que me presento ese es otro que viaja al mundo no 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 víctor es un talento increíble y tú sabes lo más lindo de víctor la persona que es el noble hermano noble 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 yo le invito para que para que me acompañe como artista de sorpresa y él me dice tú verás vamos a aprender la canción cantando a almohada y la supo de arriba a abajo almohada visto hermano el que ha atrevido no 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 oye la cantó muy bien la cantó muy bien sí pero oye a mí yo lo digo con confianza porque víctor y yo somos panas él mismo ha dicho mira mano tú sabes que yo 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 he logrado cosas y he sido bien atrevido en la música y he cantado con sin bandera con Noé Charif o sea y yo me he ido a los puños tú sabes porque él reconoce él es un sonero de la mata no seguro él es un salsero de la mata pero ha hecho cosas de balada que él reconoce que no es de ahí pero le ha salido la jugada seguro y la canción almohada no es una canción para víctor manuel no pero le metió es una cosa que víctor víctor no no le metió duro de hecho tenemos una grabación ahora víctor y yo sí qué duro para tu disco para el disco o un sencillo qué duro víctor es un trabajador incansable no no te digo él es una persona que y tiene unas ideas y viene con con una una cosa por el 2024 fuerte hemos visto a las indias hemos visto muchos salseros merengueros hemos visto muchos artistas leyendas que siguen vivas en haciendo shows en PR no no viene un cobacol de mesijol por ahí una vuelta de esas pues te digo una cosa me tocó me tocó nosotros llegamos batallando con esta esta fecha desde el agosto porque siempre un colega o dos pues estaban haciendo presentación cerca de la fecha y ahora me tocó el día 9 el día 9 de febrero voy a estar en coca cola con con mi orquesta de Orlando wow voy a estar en tarima como dos horas y media dos horas y media y tenemos sorpresa sorpresa que tenemos y el título de de la gira se llama volver a casa volver a casa porque yo yo quisiera cantar aquí en Puerto Rico en los en los 78 municipios a mi me encanta cantar en Puerto Rico si verte en patronales de 9 si a mi me encanta a mi me mañana no sean a Tito Nieves en una patronales en Arecibo muy entonces no eso se me paqueta tú posteaste algo cuando yo me puse a bailar con el público ajá y dice mira que humilde a Tito Nieves porque me encanta ese ese sentir es como el comediante Steinfeld Steinfeld se ganaba casi dos mil dos millones por episodio cuando terminó Steinfeld él se fue a los clubes donde comenzó stand up brutal y la fiesta para mi a mi me encanta porque me comparto más con el público no se más íntimo si más íntimo y el olor es distinto si tú hueles los kioscos y siempre viene un borrachón es el primo no te preocupes es el mi primo no pero es el pueblo es lo que no te va a llegar a ver claro y tú sabes y los alcaldes pues hacen todo lo posible para que los artistas tengan ahí si siempre te encuentras un tipo como tú eras en la vieja guardia que está que está el de las nueve de la mañana en tarima son las seis de la tele todavía está así que qué papi no no yo cuando salí del primer tratamiento en el 86 me encuentro con una en una en una discoteca y me dice así era que no pasa y yo no papi yo acabo de salir de un tratamiento y me dice no tú estás malito tú estás bien malito y yo le digo ¿cómo tú estás? me dice no estoy bien ¿cuánto talla tú llamas? William dice 25 años que es chévere Dios te cuide porque esa hija ya tú no tienes control de esa hija no tú sabes la historia del Gran Combo en el Día Nacional de la Salsa hay una historia bien cabrona en el Día Nacional de la Salsa de haber un tipo desde las nueve de la mañana en el Bifan donde es el Día Nacional de la Salsa y está cantando el Gran Combo y entonces está cantando el Gran Combo y el tipo está con unas maracas ahí pero activo yo quiero ir para allá yo quiero cantar el coro y jode que jode que quiere cantar el coro y quiere cantar y le dan por subir al tipo gente para acá cantar el coro con nosotros y el tipo que empieza a cantar el coro con el coro que pasa en una uno de los cantantes deja el micrófono tú sabes pega el micrófono y el tipo se va acercando el micrófono poco a poco y se acerca el micrófono poco a poco y se da cuenta que tiene el micrófono enfrente y nadie está como velándolo y sale ¡Aguerén! ¡Qué gracia! ¡Aguerén! Papi y el cabrón a nosotros a nosotros nos toca nos toca mucho hubo un muchacho en Nueva York me dice Tito tú puedes cantar sus ámbulos y yo ¿qué? me dice sus ámbulos y después un segundo muchacho ven acá los muchachos ¿qué canción quiere este? no Tito sus ámbulos ¿cómo dice? sus ámbulos dice que soy sus ámbulos ¿y es tan ámbulos? sus ámbulos sus ámbulos sus ámbulos ¿qué cosa más cabrón? el ego el ego te lo va a dar oye hermano yo canté hermano tres horas la correa usted trabaja aquí ¿qué pasó? ¿y el baño? es que quiero un whisky es lo increíble Tito gracias por este rato gracias por regalarme este rato esta gran entrevista esta gran conversación me imagino que todos los fanáticos fanáticos tuyos que a través de todo el mundo incluyendo Puerto Rico todo Latinoamérica Estados Unidos viendo este podcast que hayas tenido este rato realmente para mí yo lo valoro muchísimo así que estoy sumamente contento con este podcast igualmente acá Moluco te respeto te admiro soy fanático de este podcast y el equipo completo que están aquí gracias y gracias por la oportunidad y sé que cuando yo llegue a como a los 95 años voy a ver este podcast muy bien y recuerda que más que todo eres tremendo padre y te admiro por eso gracias gracias papá abrazo Tito Nieves puñeta aplauso querido 9 de febrero 2024 ¿verdad? 9 de febrero 2024 Coca-Cola Music Hall obviamente en tiqueteras siempre van a estar los boletos Tito Nieves la bestia ¿sabes? Corillo Moluco TV ¡Se me dio! ¡Se me dio!